Ahora, ahora ha llegado el momento de recibirla a ella, nuestra periodista de exteriores, a quien le damos la bienvenida en este día lunes y en este nuevo mes. ¿Cómo le va, Gaby? Bienvenida. Muy buenos días, Carla, para ustedes, para todo el equipo. Y sí, llegó septiembre, llegó este mes que nos hace sentir ya la primavera, que ya se está yendo el frío, así que es un mes que a mucha gente le gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba esperando, por lo menos yo ansiosa el mes de septiembre, creo que es mi mes favorito. Estoy un poco mal de la garganta, pero dije, como sea, voy a ir al programa y le voy a dar la bienvenida a este nuevo mes. Gaby, estamos viendo de fondo que estás en el Complejo Belgrano. Exactamente, estamos en el Complejo Belgrano porque hoy inicia la entrega de boletos a jubilados. Está demasiado tranquilo, así que los jubilados que están en su casa y que dicen, bueno, ¿cómo estará el Complejo Belgrano? Nosotros acá le hacemos un panorama porque ha comenzado a partir de las 7 de la mañana la entrega a los boletos para los 3 meses siguientes. Entonces, los jubilados, que son los beneficiarios de este boleto gratuito, que son 16 en el mes, van a poder venir a retirar los boletos como lo hacen habitualmente cada 3 meses, cuando ya se vence la fecha. Estos van a tener validez hasta el 10 de diciembre, así que ya ha comenzado entonces la entrega de los mismos. Son muchos los jubilados que tienen este beneficio. Vamos a ver si logramos hablar con alguno de ellos. Señora, buen día, estamos en vivo. Viene a buscar usted sus boletos. Sí, exactamente. ¿Qué opina de esta decisión que ha tomado el gobierno de entregar boletos gratuitos? Y me parece correcto, me gusta, me gusta un montón porque ya uno ya no tiene que andar cargando la tarjeta, digamos, y que ya lleva el boleto y con eso sube a donde quiera ir, porque como valen por todos los colectivos, así que me gusta, me gusta la verdad. ¿Y alcanza la cantidad de boletos? Sí, sí, sí. Eso que ando haciendo fisioterapia, que tengo que ir durante la semana, 3 días, pero lo mismo me alcanza. Es un ahorro importante. Sí, bastante, bastante. Si no, el COFEL, la tarjeta sale un montón, así que con esto, de 10, la verdad. Muy bien. ¿La entrega cómo es ordenada? No, muy bien. La primera vez que vine yo de 10. Pensé que iba a ser cola toda la mañana, pero no, pasé, llegué, me dieron y me fui a desayunar en la casa a tomar mate. Muy bien. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a ver si logramos tener las palabras de otros beneficiarios. Señor, buen día. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. ¿Ya tiene sus boletos? Sí. ¿Qué opina de esta medida de entregar boletos de forma gratuita? Bueno, es una ley, pero para los que están pagando el gobierno, los jubilados, es por lo menos una ley, porque está muy caro los boletos ahora y hasta hoy aumenta yo creo. ¿Le alcanza la cantidad de boletos por mes? No, yo viajo mucho, voy a los médicos y no me alcanza. Pero es una ayuda importante, ¿no? Sí, sí, sí. Me ayudan algo con esto, pero hace un mes que yo ya no tenía boletos. ¿Ya no tenías un mes? No, no cumplía. Así que estaba esperando el día. Sí, sí. Gracias, señor. Gracias. Bueno, estas son entonces algunas de las palabras de los jubilados que se acercan a retirar sus boletos. Algunos vienen acompañados, Carla. Mira, vienen acompañados de su perrito acá a retirar el boleto. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente que en este horario son muchas mesas dispuestas para la entrega. Ustedes ingresan, los recibe la policía, de ahí los deriva a las mesas en donde están sus apellidos. Y así es más fácil y así es más práctico desocuparlos también de este trámite. Y hoy comienza la entrega del boleto, se va a extender durante toda la semana. Recordemos que esto es para la gente que vive en San Miguel de Tucumán. Los que viven en el interior tienen que informarse en cada municipio para saber cuándo es la fecha que le toca y el día que le toca. ¿Es idea qué terminaciones de DNI cobran hoy o podemos preguntar esa información? Cero y uno. Cero y uno hoy. Entonces de siete a trece horas, ahí está el cronograma. Ahí está el cronograma entonces de entrega de los boletos gratuitos para el día de hoy, dos de septiembre. Entonces le toca a los DNI terminados en cero y uno. Y Gaby, me gustaría que resaltemos el hecho de que no hay inscripciones. No, no, no hay inscripciones. ¿Por qué? ¿Por qué se cierran las inscripciones días antes de la entrega? Porque tienen que preparar todo lo que es la impresión de los boletos. Entonces se cierran por un momento las inscripciones hasta que pase toda esta semana de entrega, después se vuelve a habilitar. Aquellos que quieren acceder al beneficio deben ingresar a las páginas oficiales del gobierno para realizar su nueva inscripción. Y también aquellos que llevan meses sin venir a retirar, quedan inactivos en la página, pero deben volver a darse de alta para poder tener este beneficio. No es que se los saca, sino que quedan inactivos hasta que vuelvan a activar su beneficio. Bien, valiosa información. Muchas gracias Gaby por esta nota. Y bueno, vamos a estar entonces al tanto y pendientes de todo lo que suceda. Gracias. Muy bien, Carla. Hasta el próximo contacto. Bien, qué tema este con los jubilados, ¿no? Pero el hecho de que se les entregue boletos gratuitos creo que es una gran ayuda al bolsillo.